ante las declaraciones racistas e islamófobas que esta señora ha vertido en redes sociales. Ante comentarios, cito literalmente, en vez de velas y banderas, moros a su país, todos deportados, la señora Isaac responde, así pensamos muchos, pero ahora toca dolor y duelo. Después actuaremos los demócratas. En Podemos Andalucía consideramos que estos mensajes demagógicos que fomentan el odio, el racismo y la islamofobia son graves y dañinos siempre, pero especialmente cuando lo realiza una representante pública y presidenta provincial de un partido en democracia. La representación política nunca puede alimentar el racismo y estas declaraciones son más propias de colectivos de extrema derecha que de un partido democrático. Por ello, pedimos y exigimos la dimisión de todos los cargos públicos de la señora Isaac.